En memoria a don José Antonio Fernández, que le dio goce, en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 26 de agosto de 1926 y falleció el 25 de marzo del 2020, elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.